Les saludamos con muchísimo gusto, hoy Puma recibe a Chivas. Ya arrancó el partido, primer tiempo porque usted ya lo conoce. Jorge Sánchez, adelante amigo. Muchas gracias Raúl Pérez, saludos amigos de TUDN a través de mi canal 5 Mega Fútbol, la jornada 8. Monroy con la cabeza, el rebote sale para que la tome Diogo. El gigante de Ébano termina resbalando y la tiene nuevamente Guadalajara. Ahí la presión que hace Nico Freire, Capitán Puma, el rebote todavía posibilidad, servicio. El arquero que no sale, remate con la cabeza. ¡Gol! ¡De Chivas! El servicio que sale muy elevado, Sebastián Sosa, que no sale por esa pelota. Y Daniel Ríos que aparece a segundo palo. Remate con la cabeza abajo. Y la pelota de forma irremediable se va al fondo de la portería. Y las Chivas rayadas del Guadalajara, ante esta nación que hoy los acompaña en este escenario, toma la ventaja, 1 por 0. Osvaldo Sánchez, las Chivas están ganando. Sí, 5 minutos de apremio de Chivas en la presión alta. El peoja alvarado jugando de volante por derecha, termina mandando el centro. Ríos termina pegándole con la cabeza, con el ombligo. Este sábado, Tigres contra Chivas, 7 de la noche, por el 5. Molina mete servicio, Diogo con la cabeza todavía, comandante Dineno. Se arrepintió el guacho, la tiene Dineno, mete el centro. No llega Diogo, remate con la cabeza de Molina que se va a un costado. Pero apareció Universidad en esa acción que parecía, tenía controlada ya. El guacho Jiménez le gana a Dineno. Recentra la pelota, segundo palo. No llega Diogo, se aparece Molina, Kikín. Pero ese remate se va desviado. Sí, Pumas tiene gente alta, gente que cabecea muy bien. Por aire es peligroso. Ya ha tirado varios centros. Adrián Aldrete la pide, prefiere meter el servicio buscando a Toto Salvio. Otra vez bien plantado atrás por derecha, aparece Mozo. Guadalajara no puede salir con balón controlado. La ganó el Tuti. Viene el servicio buscando a Diogo. Diogo a segundo palo. El disparo legal. Vuelve a tocar la puerta, Osvaldo. Sí, pero ojo con el ombligo de Chivas. Ahí me parece que el Piojito Alvarado termina perdiendo la pelota de forma peligrosa. Deja a sus compañeros corriendo para atrás y la pelota no la empalma de buena forma. Donde la pisa ahí, se da la vuelta otra vez el Toto Salvio. Le hacen operación pandilla. Mozo en la persecución. Viene el servicio. Buena pared. Otra vez aparece el Toto. El recorte sobre el pocho. Se genera el espacio. Saca disparo. Atajadón del Guacho Jiménez. Desmayando el cuerpo sobre la izquierda. Mano cambiada. Con las uñas auténticamente el Guacho. Está salvando al rebaño Osvaldo Sánchez. Qué buena jugada de Salvio que no necesita compañeros. Él solo se quita dos con las fintas de su cintura. Termina pateando la pelota y va al ángulo. Qué atajadón del Guacho Jiménez. Gran temporada del Guacho a pesar del error contra Querétaro. Correcto, sí. Pero ante la lesión de Alexis Vega es un tipo determinante. Cuatro goles, dos asistencias. Está en gran momento. Y yo lo quiero ver en la selección. El pocho, el servicio, remate. ¡Gol de Chivas! Servicio precioso y preciso de Víctor. El pocho Guzmán. Aparece a primer palo Carlos Cisneros. Y ahora sí con un remate seco, sólido. Abajo. Vence a Sebastián Sosa. Y las Chivas rayadas de Guadalajara ya están ganando. Dos goles por cero. Pocho arrastra la pelota. Nadie cerca de Universidad. Sigue el pocho. Se genera el espacio. Mete balón hacia el frente para Ríos que controla. Mete tiro centro. El anticipo Sosa que rebota todavía el despeje. Pega por ahí en un compañero. No puede llegar Chicote. Y se revuelve Diogo para sacar esa pelota de zona peligrosa. Pero Chivas estuvo cerca del tercero. Y ahora el rebaño tiene el balón. Toto. Mete servicio. Segundo palo. El remate con la cabeza de forma incómoda. Reduce espacios. Y normalmente Pumas le cuesta trabajo. Vendrán 15 minutos de espada donde Par independientemente. Palermo se anima. Saca disparo. Bote bravo. Rodilla en tierra. Una marcación en zona. Y otros que van personal. Tiene servicio. Otra vez a segundo palo. Tuti del prete. Aprieta la pierna. Freire dentro del área. Taconazo de Freire. El rebote es para que reviente Guadalajara como puede. Y sacar esa pelota de zona peligrosa. Y el Toto Salvio le va a pegar con la pierna derecha. Con la comba hacia adentro. El guacho ahí. Atento. Viene el servicio. El remate con la cabeza por parte de comandante Dineno. Solo y su alma. Nadie quedó a la marca. En el servicio para Diogo. La zancada es tremenda. Ya llegó al balón. El chicote lo marca. Viene el centro peligroso. Alan Mosso está rechazando todavía Toto Salvio. De aquí la puede hacer. Y la intenta. Creo que la intentó. Pero le salió muy mal, Kiki. Mucha gente de Chivas. De toda la parte sur de la tribuna. La baja y la alta. Entonces lo que hay goles. ¿Son puros de Chivas? Claro. Yo patecino. Chivas hace presente en la Ciudad de México. ¿No, Rodrigo? Ah, bueno. Sí. La robó Diogo. La robó Diogo. Y va a escapar. Allá va Diogo. Solo. Solo. Toque. El control de dinero. No puede ser. No puede ser para Pumas. Esta era de gol. Como si hubiera puesto el partido. Si Dineno mete esta. Pero la falló lamentablemente. Quiquinazo Fonseca. A ver si el defensa le cierra para que Dineno quedara completamente solo. Con más libertad. Termina teniendo esa desconfianza y suelta la pelota. Los delanteros tienen que tirar al arco. Allá viene Salvio con el balón hasta el área. Ahí llegó al área donde lo buscaba Freire. El balón ya fue despejado. Y el Palermo desde ahí. El guacho no se confía. Se lanza y a dos tiempos se queda. Falló Alec Álvarez. ¿Cómo viste a mi George? Ya celebrabas el gol. Fíjate que parecía que habían tomado muy mal para la defensa de Guadalajara. Pero otra vez ese nerviosismo. El no intentar con el perfil natural que hay el izquierdo. Pues tomó la mala decisión y no le pudo dar dirección de arco. Es que Diogo robó la pelota del prete. Cruzó demasiado. La intentó bien. Se acomodó a la zurda. Intentó cruzar su disparo. Y que también reconviene en zona defensiva. Recordemos que su otro interior es el Pocho Guzmán. Que tiene más labores de soltarse hacia adelante. Acá viene el Piojo Alvarado. ¡Piojo! Quiso meter el chonflazo. Era el Piojo Alvarado que por ahí te ayuda también en zona de defensa. Pero no es su condición natural. Totalmente. Aquí está el Piojo. Tocando. Buena finta del nene. ¡Tiro! Se fue por un lado. Ahí estaba Ronaldo Cisneros. Le pedía el balón. La está rechazando Chiquete. Pero ya la recuperó Pumas. Decíamos poco a poco. Ha ido ganando terreno. No se ha sentido todavía en el marcador. Rubalcaba con un buen centro. Se lanzó Diogo pero no llegó. Tiene que ir atrás con Sebastián Sosa. El guardamete uruguayo la juega allí. Para Nico Freire que mete el cambio. Rubalcaba la espera. Ya la bajó. Aquí la puede hacer. Ahí está Rubalcaba. No se animó al mano a mano. Viene el centro. El remate. Gol de Pumas. Que no cuenta. El Quita Risas llegó rápido. Había posición adelantada. Así que el gol no cuenta. Vamos a ver. Saludos a mi tocadillo. Dice que la marca del pasto... No es fuera de juego. Gol. Gol de los Pumas. Gol de los Pumas. Juan Ignacio Didero. Llega a seis goles en el campeonato. Llega muy bien. Aprovecha muy bien su estatura. Su buen remate. Quiquín Fonseca. Tenemos partido, Quiquín. Sí, sí, sí. Tenemos partido. Vemos cómo de primera Monroy es el que tira el centro. Todavía Raulinho ocho minutos más. Ahí está Lec Álvarez. Atrás para Marco García. La gente quiere que metan el balón. El guacho. El guacho sensacional. El guacho evita el empate. Del prete había rematado. Y Miguel Ángel Jiménez. Viene la última. Sosa la mete allá adelante. Quien la pelea. La gana Diogo. Pero solo la impulsó hacia adelante. Ahí donde el guacho Jiménez la tiene. Y hay ahí empujones. Hay algo. Pues de lejos sí parece que hay contacto con la frente. Con la cabeza. Parece que sí lo va a echar. Hay elementos como para echar. Ya lo vio el gato Ortiz. Y lleva la tarjeta roja en la mano. Y va a echar a chiquete. No, a chiquete amarilla. Amarilla. Sí. Y el guacho se va a expulsar. Tarjeta amarilla para el futbolista de las chivas. Ahí está el silbatazo del gato Ortiz. Ganaron las chivas. Le ganaron a los pumas de la universidad. Dos goles a uno. Aquí en el estadio olímpico universitario.